Hola, soy Daniel Salvatierra, psicólogo, con una experiencia de más de 30 años en la interpretación de los símbolos. Trabajo en forma individual, de pareja y grupal a través de los talleres. Este espacio se llama Casa Zeus, donde realizo todas las actividades terapéuticas. Y de ahí mi pregunta para el experto, ¿cómo podría yo tener una mayor visibilidad de mi espacio en Internet de forma gratuita? Muchísimas gracias, Daniel, por esa pregunta tan interesante y que sabemos que le aplica a muchos emprendedores que también quieren mejorar sus estrategias que tengan que ver con lo digital y también con Google. Así que, bienvenida a esa pregunta y ya tenemos una experta invitada que te lo va a responder. Pero antes de eso, queremos darle los agradecimientos a Frisbee y a la Fundación Frisbee por todo el apoyo que nos han dado para hacer posible este programa, lo mismo que CEIPA, Powered by Arizona State University. Si diste crédito, también CEREZA, Servicios y Representaciones y a CONFAMA. A todos ellos, muchas gracias por estar acá con nosotros y llevar conocimiento útil a los emprendedores colombianos. Yo creo que llegó el momento de ver entonces que nos cuentes, Daniel, que nos amplíes de qué se trata tu emprendimiento. Aquí en Casaseus, que estamos ubicados a media cuadra de la estación del metro de San Javier en Medellín, realizo actividades que van dirigidas mayormente a la interpretación de los sueños y te ofrezco tres alternativas que te van a encantar. La interpretación de los sueños, cursos y talleres, la interpretación de las lecturas de las cartas del tarot, también cursos y talleres, y las temporadas del psiqueforo. Los psiqueforos es ver el cine como si fuera un sueño, de tal forma que podemos ver los símbolos contenidos en las imágenes de las escenas de las películas y ese aprendizaje te lo puedes llevar a tus propios sueños para entender los mensajes contenidos en ellos. También me puedes encontrar en las redes sociales Instagram, psicólogo.salvatierra en YouTube, psicólogo.salvatierra y me puedes escribir al WhatsApp 300 470 3506 y bienvenido a tus sueños. Muy bien, Daniel, muy importante la propuesta de valor que le haces al mercado. Además, qué bueno que tienes ese valor de estar apoyando a tantas personas. Así que te cuento que tenemos un video recomendado. Ese video lo hicimos con Carlos Betancourt, que es de Beto Digital, un experto en marketing, y nos habla sobre SEO, sobre lo que es la optimización de los motores en búsqueda y lo que tiene que ver con marketing en Google. Entonces, acá en el link de la descripción del video que te estamos dejando, ahí puedes ampliar más sobre ese tema, pues tiene algunos años, pero mucho de lo que aquí nos explica Carlos sigue estando vigente. Así que ese es el aporte que te queremos dar en el día de hoy. Y antes de entrar con nuestra experta invitada del día de hoy, que les queremos contar, que se trata de Marcela Álvarez. Ella es una experta en marketing digital y estrategias de Google. Pues Marcela nos tiene una respuesta bien interesante para Daniel Salvatierra, pero antes de eso queremos agradecer a las marcas que nos apoyan en Soluciones en tu Mundo, como el caso de Seipa Power by Arizona State University, una universidad bastante innovadora, Siste Crédito, que promueve el acceso al microcrédito de las empresas, Frisbee y la Fundación Frisbee, y Cereza, servicios y representaciones. A todos ellos muchísimas gracias por estar con nosotros y llegó el momento de ver lo que Marcela tiene para contarnos. Hola amigos de Negocios en tu Mundo. El día de hoy estaremos respondiendo a la pregunta de ese emprendimiento que es muy importante, tan importante para identificar cómo podemos tener presencia digital en Google completamente gratis. Una herramienta que seguramente será útil para este emprendimiento y para cualquier otro. Aquí vamos. La herramienta que les traigo el día de hoy para compartir es Google My Business. Google My Business es una herramienta completamente gratuita y ideal para los negocios. Lo que te permite es ubicar tu negocio físico en el mapa de Google. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando queremos ir, por ejemplo, a un restaurante y no conocemos nada alrededor? Probablemente tú también has buscado en Google, no sé, restaurantes de pasta en Medellín o en cualquier lugar. Lo que hará Google en este momento es que el e-mail va a identificar dónde te encuentras tú, cuál es tu ubicación exacta, y te va a mostrar lugares alrededor donde venden pasta o lo que tú quieras. Te va a mostrar las ubicaciones más cercanas, las reseñas, los comentarios, las puntuaciones y las fotografías de esos restaurantes. Así tú podrás tomar una decisión con mayor precisión. Es ahí donde tú puedes estar. No sé si ya lo estés, pero si aún no lo conoces, puedes empezarlo a implementar desde ahora mismo y completamente gratis. Y si ya te encuentras en Google, hoy te daré también algunas herramientas que te permitirán potencializar la visibilidad de tu negocio para que más personas te encuentren allí y atraigas a más clientes a tu local. Para acceder a Google My Business, solo necesitas tener una cuenta en Google. A continuación, ingresas a Google My Business, te dejaré por aquí la URL. Y también necesitas tener en cuenta algo. Todos los perfiles que aparecen en el mapa han sido previamente verificados. Así que lo que harás en este momento es empezar a diligenciar toda la información que te pide. Este es un paso muy intuitivo. Recuerda separar unos minutos de tu tiempo para diligenciar toda esa información. Te pedirá el nombre de la empresa, la dirección, la categoría. Y luego ya podrás empezar a ingresar información más detallada. De qué se trata tu empresa, descripción, fotografías. Las fotografías son muy importantes. Podrás colocar también los horarios de apertura, cierre, de lunes a domingo. Toda la información descriptiva, puedes incluir enlaces, números de teléfono, contactos y listo. Ahora que ya tienes un perfil en Google My Business, te daré algunos tips extra que puedes tener en cuenta y que seguramente van a potencializar la visibilidad de tu negocio. Primero, asegúrate de tener muchos comentarios y reseñas positivas. Puedes fomentar la interacción de tus clientes. Primero, ofreciendo una gran experiencia de servicio en el lugar, cuidando tu producto, garantizando que tus clientes realmente vivan una buena experiencia. Ahora que sabes que ese cliente tuvo una gran experiencia y que seguramente está emocionado por su visita, puedes incentivar que te deje un comentario. Google My Business te permitirá tener una URL en la cual la persona simplemente haciendo clic se dirige inmediatamente a la sección de reseñas. Es ahí donde él puede dejar su comentario sobre cómo fue su experiencia y puntear tu negocio. Algunas empresas utilizan esto como parte de su estrategia de fidelización e incentivan comentarios dándole, por ejemplo, un bonus extra. Puedes darle un 10% de descuento en su próxima visita. Así, aseguras que tu cliente vuelva y por otra parte, también incentivas que te dejen más comentarios. Por supuesto, el cliente puede hacer cualquier puntuación. Recuerda, para lo cual es muy importante que si te comprometes con esta estrategia, ofrezcas un servicio de primera, un producto excepcional que realmente cumpla o más bien sobrepase las expectativas de tus clientes. Segundo tip. Recuerda que antes de subir la galería de las imágenes a tu Google My Business, cambia el nombre de esas imágenes. Esto se llama SEO y el SEO también aplica para las imágenes. Resulta que Google tiene un buscador muy potente, pero también aplica para la sección de imágenes. Así que en lugar de llamar a tu fotografía como viene predeterminada, 1-875-4-3, que no te dará absolutamente ninguna visita, ubica en el nombre de esa fotografía el nombre de tu negocio y un nombre descriptivo. Por ejemplo, librería Medellín Bookstore o Bookstore, librería Medellín. Eso hará que cuando la persona busque por librería Medellín, seguramente te va a encontrar en las imágenes. Punto 3. Asegúrate de completar toda la información. No lo dejes nada al azar. Completa todos los datos con palabras claves. Asegúrate de colocar los horarios de apertura, de cierre, teléfonos de contacto, para que las personas puedan ubicarte fácilmente. Incluye una buena galería fotográfica. Y también mantente atento a todos los comentarios que se están generando. Responde. No abandones tu perfil de Google simplemente por tenerlo. Es importante que estés patiente de qué está diciendo la gente sobre tu negocio. Y esto es parte de la visibilidad que hará que tu negocio sea más potente y atraiga cada vez a más clientes. Bueno, amigos, es momento de empezar a aumentar la visibilidad de nuestra marca en Google Maps. Es decir, en Google My Business. Esta es una tarea que todos deberíamos hacer si tenemos un local físico. Es gratuito, es intuitivo. Y si aún no lo estás haciendo, es momento de abrir tu cuenta y empezar desde ahora mismo. Porque recuerda, si no te ven, no te pueden comprar. Si tienes inquietudes, puedes contactarme en mis redes sociales. Te las dejaré por aquí. Inicia a construir tu perfil en Google My Business. O si necesitas ayuda, también puedes contactarme. Muy bien, Marcela. Muchísimas gracias por ese contexto tan interesante que le has dado a nuestro emprendedor de hoy, Daniel Salvatierra. Y nosotros estamos listos ya para despedirnos. Recuerden que Soluciones en tu Mundo se emite los martes, miércoles y jueves a las 6 de la tarde a través del Facebook y YouTube de Negocios en tu Mundo. Y que nuestro programa se trata de solucionar temas que tienen que ver con los emprendedores colombianos. Muchísimas gracias por tu audiencia y nos vemos en una próxima emisión.